Bien, estamos en la PET número 26 de Bernardo Grigoyen, estamos con el profesor Darío Ramos. Profesor, gracias por recibirnos aquí en la escuela y preparándose para este desafío eco que ya quedan pocos días. Hola, buenas noches, gracias a ustedes por brindarnos el espacio y venir a visitarnos y a mostrar lo que estamos haciendo en la escuela. Y sí, ya estamos corriendo a contrarreloj, tenemos a contratiempo y estamos ultimando detalles para poder viajar ahora el día 16 de noviembre para competir en Buenos Aires el día 17 y 18 de noviembre. La verdad que vienen trabajando hace meses, ¿no es cierto, profesor? Sí, estamos trabajando ya prácticamente hace cuatro meses porque todo lo que estamos haciendo, digamos, es a pulmón con los chicos, juntando fondos y tratando de llevar adelante y cumplir, digamos, el sueño de nosotros los profesores y de los chicos. Contanos, Darío, ¿de qué se trata este desafío? ¿Cómo tienen que preparar el auto? El auto está basado en un reglamento que nos envían desde el ACA, el Automóvil Club Argentino, que tiene que cumplir la reglamentación. El objetivo del desafío eco es el cuidado del medio ambiente y también la competencia consiste en la duración de la batería, quién hace más resistencia y quién tenemos que aguantar aproximadamente dos horas en pista. Y quién dura más, no es quién llega primero, sino quién da más vueltas en la pista, el ganador, digamos, de la carrera. Sí, seguro. Y los competidores son de todo el país prácticamente, ¿no? Tenemos, sí, la competencia es de todo el país. Nosotros de la provincia de Misiones vamos a representar a Bernardo Yrigoyen y de Misiones viajan tres escuelas, pero son de todo el país, escuelas de todo el país, todas escuelas técnicas de todo el país. Seguro. Otro desafío que tienen también, Darío, es el de juntar fondos, el de buscar un albergue para los chicos también ahí en Buenos Aires. Sí, eso estuvimos gestionando la semana pasada con el profesor que va a acompañarnos y lo bueno que conseguimos la semana pasada fue el albergue y ahora estamos juntando fondos para costear los gastos de nuestro viaje hacia Buenos Aires. Tenemos que conseguir para el combustible y a partir de mañana vamos a salir a pedir auspicio a los comerciantes de Bernardo Yrigoyen porque podemos plotear la publicidad, el nombre, el negocio de nuestro auto y un plotter que va a ir en nuestro boxe que eso va a ser transmitido por Américasport en cadena a nivel nacional. Entonces van a tener la posibilidad de mostrar y auspiciar su negocio en Canal Nacional. ¿Y hoy en qué están trabajando los chicos en la noche de hoy aquí en la escuela? Hoy estamos tratando de avanzar en lo que es la aerodinámica del auto. Estamos armando la carrocería para ver la aerodinámica y ver las tomas de viento que tenemos que hacer para el motor y avanzando también con la puesta a punto del motor de nuestro auto. ¿Y los chicos siempre dando la mano, ayudando, lo que sea? Sí, los chicos nos citamos siempre a las 7 de la tarde más o menos al taller y todos están presentes, re entusiasmados y estamos trabajando entre todos, todo el que uno corta, el otro mide y están ayudando entre todos. Gracias. 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 Gracias.